... Acabamos junio y lo hacemos diciéndole adiós al estado de alarma... ...que nos ha conducido el virus de la COVID-19... ...que todavía sigue estando entre nosotros. Todo el contenido informativo sigue girando en torno a este virus. De hecho, José Vicente Carmona, profesor de la Universidad Cardenal Herrera-Zeu... ...de Valencia, antropólogo y enfermero, nos habla de las características del coronavirus... ...y también de otras pandemias y epidemias que han acechado a la población mundial. De otro modo, en Alicante también se ha celebrado un seminario para formar a la policía local... ...sobre las medidas de protección que protegen a la población de este virus. Otras noticias también vamos a contarles en torno a la COVID-19. Primero, sumario. El Colegio de Enfermería de Alicante participa en la comisión de recuperación... ...que el consistorio de la provincia ha creado para minimizar los efectos de la crisis sanitaria. De entre todos los enfermos crónicos, nos hemos interesado por los pacientes de salud mental... ...y hemos conocido cómo han vivido la pandemia y las principales dudas que les provocaba la COVID-19. Juan José Tirado, presidente del CECOBA, enumeró en Les Corcs Valencianes las mejoras... ...que debe introducir la política en el sistema sanitario después de lo que la COVID-19 ha dejado en evidencia. El CECOBA agradece la contratación de más personal de enfermería para reforzar la atención primaria... ...de cara a afrontar esta nueva normalidad. Aún así, la organización colegial lo considera insuficiente. 50 enfermeras reforzarán la asistencia sanitaria en la fase de transición hacia la nueva normalidad... ...según ha anunciado la Consellería de Sanidad. Son medio centenar de especialistas que han acabado su formación en mayo de 2020. En ese aspecto, el CECOBA muestra su satisfacción por la incorporación de las profesionales de la salud... ...en atención primaria, pero lo considera un número insuficiente... ...teniendo en cuenta que la incorporación de médicos es superior, en concreto 156. Un hecho que reafirma el escaso reconocimiento de la disciplina enfermera... ...por parte de las autoridades sanitarias de la comunidad ante el cambio de paradigma del curar al cuidar. Para llevar a cabo este objetivo, el CECOBA precisa que se necesitan 300 enfermeras. De otro lado, la Consellería anuncia la creación de 18 plazas de la Especialidad de Salud Mental para Enfermería... ...que según ha podido averiguar el CECOBA, no serán de nueva creación, sino de acúmulo de tareas... ...por lo que solicita que éstas se consoliden y se mantengan. Asimismo, la organización colegial espera que estas plazas lo hagan con unas funciones acordes a su especialidad... ...y con el reconocimiento económico requerido por su formación y especialización. El presidente del CECOBA, Juan José Tirado, participó en la Comisión de Recuperación del Escorts Valencianes... ...donde criticó la falta de material de protección y la descoordinación entre administraciones... ...que desde enfermería se ha constatado. Además, enumeró una serie de medidas y mejoras para evitar posibles escenarios futuros. El presidente del Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana... ...ha intervenido hoy en la Comisión de Estudio para la Reconstrucción Social, Económica y Sanitaria de la Comunidad. Ha dirigido su discurso hacia los puntos necesarios para estar preparados ante posibles adversidades en un futuro. Para ello ha hecho recuento de todas las deficiencias y lagunas de un sistema sanitario que, como ha valorado en el Escorts... ...se pensaba fuerte, pero que el coronavirus ha puesto en tela de juicio. Hasta ahora estábamos convencidos de que teníamos el mejor sistema sanitario del mundo... ...pero ya hemos visto como una pandemia como la actual ha puesto en tela de juicio muchas de las fortalezas... ...con las que pensábamos que contaba, al mismo tiempo que se ha demostrado la valía de su capital humano y de sus profesionales. Entre esos problemas estructurales y organizativos a los que el presidente del SECOBA hacía referencia... ...se encuentra la infrafinanciación sanitaria en la Comunidad Valenciana, la descentralización del Sistema Nacional de Salud... ...que ha provocado contratiempos en los EPIs, pudiendo convertir a los sanitarios en un vector de contagio. Ha incluido también la dotación necesaria de medidas de protección o los diferentes protocolos llevados a cabo... ...en los diferentes departamentos de salud o la histórica reivindicación de la organización colegial, la ratio enfermera 100.000 pacientes. Necesitamos con urgencia un incremento de 2.200 enfermeras para alcanzar la media del conjunto de nuestro país. Del mismo modo, el refuerzo de atención primaria y salud pública con más profesionales de la salud, material de protección... ...y trabajo bajo un mismo procedimiento, es otra de las medidas necesarias expuestas por Juan José Tirado... ...para detener la expansión del virus y tener un mayor control de los contagios. Los tres presidentes de los tres colegios que conforman el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana... ...se han pronunciado sobre el Premio Princesa de la Concordia 2020 que han recibido los sanitarios que han luchado contra la COVID. En primer lugar, me gustaría destacar nuestra condolencia y nuestra solidaridad con todas las víctimas y familiares... ...que han tenido y que han sufrido esta pandemia, al igual que el reconocimiento profesional a todos los compañeros sanitarios... ...que han fallecido y que se han contagiado por falta del material adecuado para poder hacer una asistencia correcta. Por otra parte, es decir, por el premio que nos quieren otorgar, el premio Princesa de Asturias... ...bueno, por la parte que me corresponde como enfermero, sí que me gustaría hacerlo extensible... ...no solamente al personal sanitario, sino a todo el personal que ha trabajado para que esta pandemia termine de la mejor forma posible. Trasadores, auxiliares, personal de la limpieza, personal de la lavandería, bueno, que han sido imprescindibles. Como enfermeros, pues que nos den un premio, bueno, pues un reconocimiento o una gratitud, bueno, pues nosotros lo agradecemos. No hemos hecho nada que no hagamos habitualmente, es decir, ni somos héroes ni tampoco somos ángeles. Ojalá, ojalá fuéramos héroes y fuéramos ángeles porque el final de esta situación hubiera sido mucho mejor. Nosotros somos simplemente, somos profesionales, dedicamos y hacemos nuestro trabajo, aplicamos nuestros conocimientos... ...y todo esto lo hacemos, evidentemente, por el bien de un sistema público y por el bien de una sanidad pública... ...por lo tanto, por el bien de todos los ciudadanos, ¿no? Por tanto, bueno, pues agradecemos que en este momento determinado, pues se nos haya otorgado este premio. El mayor reconocimiento que vamos a tener los, o que queremos, los profesionales de la enfermería... ...es el reconocimiento de la capacitación que nos tienen que dar de una vez por todas la sociedad política, ¿no? Es decir, hay que empezar a reconocer y hay que empezar a otorgarle a la enfermería esas especialidades... ...que tiene hechas por vía EIR, como pueden ser pediatría, cuidados intensivos, como pueda ser geriatría... ...y todas esas especialidades, porque en esta pandemia nos hemos dado cuenta de que lo que es necesario es personal especializado. Nuestra mayor compensación por parte de la sociedad política es nuestro reconocimiento profesional... ...es decir, nuestro reconocimiento como especialidades, nuestro reconocimiento como profesionales... ...y nuestro reconocimiento en la prescripción enfermera, ¿no? Si eso lo conseguimos, bueno, pues nos daremos por satisfecho. En nombre del Colegio de Enfermería de Alicante y de la Junta de Gobierno que presido... ...queremos dar las gracias a este premio de Princesa de Asturias de la Concordia que nos han dado a todos los sanitarios. Quería agradecer en nombre de los enfermeros y enfermeras de Alicante este premio que nos congratula... ...y creo que es merecido, dado que los profesionales de enfermería hemos estado ahí al pie de cañón durante esta pandemia... ...y en general todos los sanitarios. También es verdad que nos gustaría que este premio, además de ser el galardón y el reconocimiento de toda la sociedad... ...a nuestro trabajo, se pudiera plasmar en aquellas medidas para mejorar nuestro trabajo día a día... ...para que se nos reconozca más en la labor de los enfermeros y las enfermeras, en el liderazgo... ...y en la capacidad que tenemos de gestión de los cuidados y en el aumento de las plantillas... ...en sitios tan importantes como han sido los hospitales y en las residencias y a la cara de esta nueva etapa... ...que nos viene que la atención primaria tiene que ser gestionada por enfermería... ...y por enfermeros y enfermeras para luchar contra una posible recaída... ...o por lo menos para la restauración de todo el sistema sanitario. Como presidente del Colegio de Enfermería de Valencia y presidente actual del CECOVA... ...de alguna forma tengo que agradecer que se haya reconocido nuestra labor... ...y la de todos los profesionales sanitarios y profesiones sanitarias... ...al final, esteladores, médicos, farmacéuticos, psicólogos... ...todos aquellos que han estado volcados en la lucha contra el COVID-19... ...y que han demostrado con su buen hacer que a pesar de problemas que se han tenido... ...sobre todo cuando la urgencia ha sido más grave... ...han sabido dar ese servicio de profesionalidad que requería la sociedad. Es un premio que básicamente reconoce la labor de todos los profesionales... ...y que por lo tanto es agradecer. También ha habido manifestaciones en contra de la recogida de este premio. Yo creo que no es el foro. Yo creo que este premio nos tiene que servir de empuje... ...para, en el caso de la profesión enfermera, reivindicar... ...todas aquellas cuestiones que nos resultan básicas... ...y que necesitamos que se actualicen. Hay que cambiar el paradigma de la atención. Hay que generar una nueva filosofía en cuanto al cuidado. Hay que hacer que los domicilios sean el centro neurálgico de la atención. Que haya una coordinación real entre los sanitarios y los sociosanitarios. Que se desarrollen las especialidades. Y todo eso, gracias a premios como el que vamos a recibir... ...creo que nos ponen en una disposición más positiva... ...para conseguir todo esto que hace muchos años que estamos reivindicando. Por lo tanto, aceptamos, como no podía ser de otra forma, este premio. Y, como digo, será el impulso para una nueva reivindicación. El futuro pasa por el cuidado y el futuro pasa porque haya enfermeras... ...en puestas de gestión que sean capaces de dar un enfoque... ...no tan medicalizado a la atención que se presta... ...y conseguir que el estado del bienestar... ...siga manteniéndose en los niveles que todos queremos. Muchas gracias. La Algueña ha sido la primera localidad alicantina... ...en recibir la formación por parte de un grupo de expertos... ...del Departamento de Formación del Colegio de Enfermería de Alicante. Estos seminarios están dirigidos a la Policía Local... ...y otras fuerzas del orden que reciben información... ...sobre cómo protegerse correctamente frente a la COVID-19. El papel de la enfermería en la lucha contra el COVID-19... ...no se limita al ámbito asistencial. Su experiencia en la primera línea de trabajo contra la pandemia... ...le permite aportar un gran valor informativo y didáctico... ...para la sociedad. Bajo este objetivo, el Colegio de Alicante... ...ha organizado una serie de sesiones formativas... ...para los policías locales de distintas localidades. La primera parada fue en La Algueña... ...donde también participaron agentes de La Romana, Ondón de las Nieves... ...y Ondón de los Frailes. Yo recibí una llamada de Reme Yáñez... ...que es vocal de la Junta... ...y desde el primer momento que me lo propuso... ...pues nada, encantada en colaborar... ...me dijo que tendría que... ...porque no podían haber más de diez personas... ...grupos de diez personas... ...entonces pensé en los ayuntamientos de aquí de alrededor... ...que también tienen poquita policía como nosotros... ...cada vez la gente va a salir más a la calle... ...y tenemos que estar muy pendientes en que lleven sus mascarillas... ...que guarden las medidas de seguridad... ...y son los policías, este es trabajo... ...casi al cien por cien de ellos. La idea surgió a raíz de la gran respuesta... ...que muchos ayuntamientos ofrecieron... ...con motivo del Día de la Enfermería... ...y su premisa es formar a la policía local... ...sobre las medidas preventivas contra el coronavirus. Este cuerpo es el que más proximidad tiene con la ciudadanía... ...y su instrucción es clave para ayudar a la sociedad... ...a entender mejor el regreso a la normalidad. Una acción formativa sobre qué microorganismo... ...qué virus en este caso estamos digamos trabajando con él... ...cómo se transmite la vía de transmisión... ...qué sintomatología da... ...qué equipos de protección individual existen... ...y cómo hay que utilizarlo... ...y luego muy importante un manejo práctico... ...de estas medidas preventivas... ...de limpieza de superficie, utilización de guantes, mascarillas... ...el Ayuntamiento de Alicante ha constituido... ...una comisión municipal para la reconstrucción de la ciudad... ...frente a los efectos generados por la crisis del coronavirus... ...una labor para la que ha contado con el colectivo de la enfermería... ...representantes del Colegio de Alicante... ...participaron en la primera reunión que ha servido... ...de toma de contacto entre el alcalde, grupos políticos... ...entidades empresariales, colegios profesionales... ...sindicatos y asociaciones vecinales participantes. Esto es una labor absolutamente de todos... ...recuperar la ciudad de Alicante... ...reconstruir lo que se ha roto... ...recomponer y reactivar... ...lo que estaba muy tocado del ala... ...es una labor... ...en la que sólo... ...todos juntos remando en la misma dirección... ...podemos salir adelante. Agradezco muchísimo esta convocatoria... ...y por supuesto que nos tengan en cuenta... ...las enfermeras y enfermeros... ...del Colegio Provincial de Alicante... ...porque creo que tenemos una aportación y una visión... ...para poder dar ideas y proyectos... ...para que sea factible esta reconstrucción... ...importantísima... ...así que desde luego muy agradecidos. La comisión en la que participan 50 representantes... ...se divide en cinco grupos de trabajo... ...donde destaca la prevención sanitaria... ...o la convivencia social... ...en esta tarea la enfermería juega un papel determinante... ...lleva peleando contra el COVID-19 durante meses... ...y puede aportar mucha información de calidad... ...para gestionar de la mejor manera posible... ...esta reconstrucción económica y social de la ciudad... ...las enfermeras también representan... ...el mejor nexo con la sociedad... ...y pueden realizar una importante labor didáctica. Los pacientes de salud mental han visto cómo sus visitas periódicas... ...a la consulta de enfermería se han alumnado por la pandemia... ...también los profesionales de la salud se han preocupado... ...por sus pacientes durante este periodo de tiempo... ...sobre esto nos habla Adrián Sarria. Son cerca de tres meses los que la pandemia provocada por el nuevo coronavirus... ...copa la actualidad informativa. La mayor parte del contenido gira en torno a las cifras de afectados... ...o nuevos datos que se van conociendo... ...sin embargo el virus afecta a muchas esferas de manera paralela... ...como es el caso de la salud mental. En ese sentido y con la sensibilidad que le caracteriza... ...la enfermería se ha ocupado de atender las dudas... ...de los pacientes preocupados por la COVID-19. Los pacientes al principio lo vivían pues igual que nosotros... ...con mucho miedo sobre todo, con mucho miedo y con muchas preguntas... ...con muchas dudas, no sabían cómo tenían que continuar... ...cómo venían las consultas, cómo venían todo... ...sí que es cierto que lo que es importante es tranquilizarles... ...aunque tú por dentro no eres tan tranquilo... ...pero sí que es tranquilizarles y darles ver que la información que recibimos... ...a día de ese momento sobre todo es la fiable... ...que tenemos que hacer caso a lo que nos están diciendo las autoridades sanitarias. Los pacientes ya tenían incorporada una de las medidas de seguridad... ...la de la limpieza de manos. Para los pacientes que se mostraban más temerosos... ...el enfermero que hasta hace poco atendía en la unidad de salud mental de Sueca... ...recomendaba no tenerle miedo pero matizaba. Hay que ser responsables, hay que tener el respeto que conlleva este virus. En el año del empoderamiento de la disciplina enfermera... ...la pandemia se ha entrometido en los planes de la campaña en Narsing Now. Sin embargo, si algo ha sacado a relucir esta crisis... ...ha sido la carencia de recursos en general en la sanidad... ...y la importante labor de la enfermería. ¿Cómo hemos sabido acompañar? ¿Cómo hemos sabido dar la parte emotiva? Esa parte de tocar la mano aunque tengamos un guante como barrera. Esa mirada cómplice aunque tengamos una mascarilla, aunque tengamos una pantalla. Pero sí que es cierto que es un reconocimiento que sigue quedándose un poco escaso. Hay que tener en cuenta que para hacer una planificación de políticas sanitarias... ...para hacer una planificación y organización de los centros y de la asistencia que vamos a tener sanitaria... ...se tiene que contar con las enfermeras. La mayor parte de la plantilla enfermera se ha dedicado en cuerpo y alma a ganarle la batalla a este virus... ...que ha paralizado el mundo entero. Y hasta aquí el informativo del mes de junio de CECOA Televisión. Esperamos poder seguir contando el mes que viene la actualidad desde la calle como lo hacemos normalmente. Para eso todos tenemos que poner nuestro pequeño granito de arena. Responsabilidad y conciencia.